Las audiciones de fin de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza de Gines, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, continuaron este martes en el Teatro El Tronío con dos nuevas sesiones en la que los alumnos y alumnas del centro demostraron lo aprendido en los últimos meses. En primer lugar, los alumnos y alumnas de canto y violín interpretaron diversas composiciones de diferentes estilos, logrando arrancar los aplausos de los asistentes en numerosas actuaciones. A continuación daba comienzo en la audición general, en la que participó el alumnado de todas las modalidades, desde guitarra hasta viento madera, pasando por piano, castañuelas, iniciación y preparatorio. Las audiciones concluyen este jueves día 22 a las 7 de la tarde, de nuevo en el Tronío, donde el alumnado del taller de rock pondrá sobre el escenario todo lo aprendido a lo largo del curso. Gracias. 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 Gracias.